Hoy 3 de noviembre nos encontramos en la Plaza San Martín, en la localidad de Vietma, frente a Casa de Gobierno, llevando adelante una actividad política, tal lo mandatado el Congreso, que consiste en una radio abierta que vamos a mantener durante todo el día de hoy y la entrega del petitorio rechazando la moratoria del acuerdo firmado entre la ANSES y la provincia que entregaremos en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.